Este que ves aquí es Harry Burton y es conocido dentro del mundo de la fotografía por ser el autor de las imágenes del descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922. La expedición, comandada por el británico Howard Carter, incluyó dentro de los miembros de su equipo a Burton, que llevó todo el equipo fotográfico de la época para inmortalizar el descubrimiento de esa tumba a los miembros de la expedición y los objetos que se encontraron en el interior. Entre ellos, dentro del sarcófago, la conocida máscara de oro del faraón.